Y aquí en el piso, como estarán viendo a través de Facebook, tenemos a Lucila Roldán y a Javier Melgarejo que ya es la cuarta semana consecutiva que se están manifestando aquí en la plaza de la Villa de Merlo por el tema de la falta de trabajo para los artistas y las posibilidades de trabajar. Ellos son bailarines y nos van a estar contando un poquito de cómo es la situación ya que comenzó un poco complicada al inicio y no le fue favoreciendo el paso del tiempo. Así que muy buen día, muy buenas tardes ya a Lucila y a Javier. Muy bien. Cuéntenos un poquito cómo es la situación, qué es lo que están haciendo ustedes cada lunes de este año ya. Bien. Bueno, todos los lunes acá en la plaza de Merlo y en distintos lugares de San Luis los artistas y los artesanos y en verdad serían los diferentes trabajadores de la cultura se están juntando para manifestarse específicamente pidiendo la reapertura de los espacios y los lugares para poder trabajar con los protocolos necesarios porque, bueno, precisamente la idea no es que nadie se enferme, se contagie, sino todo lo contrario, poder mantener la salud y la cultura forma parte de eso, ¿no? Poder ver un espectáculo forma parte de estar saludable porque es bueno para la salud, digamos. Y sobre todo estamos necesitando trabajar. Y bueno, está pasando que se habilitan comercios privados como bares o diferentes lugares, digamos, donde hay mucha gente y otros espacios que están preparados, por ejemplo, el Teatro Amigos de Merlo, que tiene 300 localidades, aún no se habilita para espectáculos pudiendo trabajar, por ejemplo, con el 50% y con el distanciamiento social, con la cantidad de butacas que tienen. O se habilitan comercios pero no están habilitadas las ferias para los artesanos, cuando también podrían habilitarse con protocolos, digamos. Entonces somos muchas las personas que estamos afectadas y no estamos pudiendo trabajar. Si bien desde Nación están saliendo diferentes como programas, por así decirlo, de becas y subsidios, la verdad es que es muy difícil porque no abarcan a todos los sectores. Ahora específicamente salió un nuevo subsidio de Fortalecer Cultura, pero pone, por ejemplo, como límite que las personas que hayan cobrado las tres cuotas, cuatro cuotas que hubo de IFE no pueden inscribirse. Y bueno, por ejemplo, la mayoría de los artesanos han recibido el IFE y hoy por hoy, si vos tenés una familia que mantener con esas cuatro cuotas y continúa la no posibilidad de trabajar, es como que ese subsidio no los abarca, no los alcanza. Claro, ustedes están pidiendo el trabajo, les dieron la posibilidad de cobrar el IFE a aquellas personas que lo necesitaban y se encontraron ahora con el hecho de que por cobrar una ayuda no les estarían brindando la otra. Exactamente. En nuestro caso, ahora específicamente, después de un censo, salió un subsidio del Fondo Nacional de las Artes que es para proyectos de danza, por ejemplo. Pero bueno, también son premios, son tres premios por región y hay muchísimos trabajadores de la danza. Es específicamente para proyectos escénicos, que en nuestro caso es lo que hacemos. Estamos preparando esos subsidios para ver si podemos lograr ganar ese dinero. Pero bueno, también son muchas cosas que llenar, es mucho trabajo de producción para poder acceder al subsidio y quizá ni siquiera lo ganes porque no es que hay un subsidio para todos los proyectos que se presenten. Es un concurso, van a ganar solo algunos. Mientras tanto, no podemos trabajar, digamos. ¿Y hay alguna respuesta en su reclamo de parte del municipio o de algún ente político? Y por ahora no, lo que está pasando es esto, como los fondos están todos destinados, digamos, a lo que tiene que ver con salud. Y bueno, y un poco lo que nosotros queremos es poder trabajar. No importa si viene la plata, si nos dan una plata o no, sino simplemente que se abra un poco, por lo menos para nosotros que somos bailarines y nos dedicamos específicamente a lo escénico, desde que arrancó la cuarentena, bueno, fueron flexibilizando diferentes actividades. La última que flexibilizaron fue la de la danza y nuestros colegas, por ejemplo, de la comunidad de la danza que se dedican a dar talleres y a dar clases, fueron los últimos, por ejemplo, en poder empezar a dar clases. Cuando ya estaba habiendo actividades deportivas, cuando ya estaba habiendo otras actividades, la danza todavía no había sido habilitada. Bueno, se habilitaron los talleres de la danza con protocolos. Pero, por ejemplo, nosotros trabajamos escénicamente. Yo con mi compañía, que se llama Senda, nos dedicábamos más que nada a hacer espectáculos para el turismo, tres, cuatro veces por semana, y además hacíamos espectáculos escénicos en los teatros y espacios más, así, específicamente culturales. Javi, por ejemplo, trabaja también más que nada en la parte escénica. Bueno, el cierre del turismo nos dejó directamente sin esos espectáculos. Y a la hora de poder producir danza, aunque sea para los locales, cuando se flexibilizó un poco, no está permitido bailar. O sea, hoy por hoy, que está un poco más flexibilizado, vos vas a un bar, hay una peña donde los músicos están tocando, pero no se puede bailar, por ejemplo. Entonces, es como que la danza aún sigue prohibida, y para los que trabajamos y vivimos específicamente de eso, bueno, se está poniendo cada vez más difícil. Entonces, lo que estamos viniendo a apoyar a este, digamos, encuentro de todos los lunes, es, nada, pedir que se habiliten los espacios con los protocolos, pero que se habiliten para que todos podamos trabajar. Claro, los artistas y artesanos que se están manifestando aquí en la plaza, justo frente aquí de la radio, son solamente de la Villa de Merlo, o vienen de otras localidades también, o saben si en las distintas localidades están... Son diferentes sectores de la Villa de Merlo y alrededores, digamos. O sea, vienen juntándose de las distintas localidades, vienen aquí a manifestar su pedido de trabajo. Sí, puntualmente de Merlo, digamos, y los lugares más cercanos, porque en San Luis también se está sucediendo, en Villa Mercedes, en los diferentes centros urbanos. Muy bien, y ustedes, como decían, es el cuarto lunes ya, que se está manifestando aquí en la plaza, y siguen pidiendo por la posibilidad de trabajar, ¿no? Sí, el pedido es emergencia cultural ya, digamos. Ese es como el logo de los encuentros que hacemos. Y, nada, es también invitar a la gente a que pueda participar, ya que nosotros no tenemos un espacio donde trabajar, y ahora los lunes venimos a hacer algunas intervenciones de músicos, artistas, payasos y artesanos, para poder visibilizar esta situación, ¿no? Muy bien, que pueden venir a verlos aquí en la plaza. ¿Dentro de los pedidos que ustedes están haciendo, han propuesto, le han propuesto opciones a la Intendencia, por ejemplo, para maneras que tengan ustedes de poder trabajar, o sea, los protocolos o algo por el estilo? Sí, justamente recién le hacían una nota a Belén Ilear, que es una de las chicas que está en la comisión directiva del Teatro Amigos de Merlo, y contaba eso, que la mayoría de los espacios ya presentaron sus protocolos, por así decirlo, cada lugar tiene el suyo particular, porque cada espacio tiene una disposición diferente, digamos, ¿no? Pero todos ya presentaron sus protocolos, y están a la espera de que, bueno, de que se habiliten esos espacios. Una vez que esos espacios se habiliten, nosotros vamos a poder trabajar, funciona así en realidad, ¿no? Porque una vez que el teatro abre, nosotros podemos poner en cartel una obra que estuvimos trabajando durante toda esta cuarentena. Una vez que, por ejemplo, salga la posibilidad de hacer como intervenciones escénicas al aire libre, o se habiliten los espacios como, no sé, el parque recreativo, la plaza para funciones también, que, digo, se puede generar eso también, ¿no? Como al aire libre hay mucho menos riesgo que por ahí en una cervecería, digamos. Y sin embargo, esos espacios no están abiertos. Allí también nosotros podríamos trabajar, por ejemplo. Entonces, lo que se pide es eso, como poder trabajar, que empiecen a aceptar esos protocolos, que empiecen a abrir los espacios donde los que nos dedicamos directamente a las artes escénicas podamos, digamos, volver. De a poco los músicos están volviendo a los bares, pero bueno, la danza todavía no, el teatro todavía no. Son como dos de las ramas que en este momento de las artes escénicas están más afectadas, digamos. Y bueno, los artesanos tampoco. Bien. Y en estas manifestaciones, en estas charlas que habrán tenido ya con alguien, no sé si se les fueron acercando los representantes políticos para charlar con ustedes, para poder tratar eso. Sí, con nosotros dos específicamente, ¿no? Pero sí con los chicos que están en la multisectorial, encargados de todo eso. Tengo entendido que todos los lunes tienen comunicaciones, ¿cierto? Con provincia. Con provincia y con diferentes, digamos, lugares. La directora de Cultura también se acercó a algunas de las manifestaciones acá. Así que bueno, nada. Seguimos ahí esperando para poder trabajar. Bueno. Bueno, entonces queda a la espera de que pronto se encuentre una solución y les puedan dar esta posibilidad a ustedes de trabajar y a todos los artistas y artesanos de la zona que se encuentran con este problema, la falta de trabajo y estos problemitas que traen los planes y los programas donde por cobrar una cosa no pueden cobrar otra. Así que quedó ya escuchado. Creo que para todos los seguidores del Corredor Noticias ya saben cuál es la voz, cuál es la palabra, qué es lo que quieren, lo que se están manifestando aquí frente a la plaza. Así que aquellos que quieran brindar su apoyo, ya saben aquí en la plaza San Martín, en el centro de la Villa de Merlo, están todos los lunes a partir de las 10 de la mañana hasta que llegue la solución y les permitan trabajar. Así que les agradezco que hayan venido acá a contar un poquito qué era la situación, lo que estaba pasando. Por favor, gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes. Así que bueno, y aquí pasaron Lucila Roldán y Javier Melgarejo contándonos un poquito la situación de los artistas y artesanos y especialmente los bailarines de la Villa de Merlo y las localidades cercanas. Así que 12 y 35 nos vamos con un poquito de música. Juira de Sirio y los Persas, pedido por Caro. Y ya regresamos. Nos informamos mejor. Y la mañana con vos.